Bienvenidos a CryptoFreak, hoy vamos a estar viendo cómo vender los NFT de la colección de SuiFriends de Bullshark aprovechando que se está dando una subida de un 70% debido a que salió la nueva quest, la quest número 2 se están pagando las recompensas en sui de la quest número 1 y aprovechando el FOMO por la quest número 2, que hay gente que está queriendo obtener esos NFT para poder calificar en la próxima recompensa de sui hay que hacer estas cuatro tareas, son cuatro tareas nuevas y todavía no se dieron las condiciones ni la cantidad de sui que se van a estar pagando así que bueno, aprovechando el FOMO que se pueda llegar a dar, vamos a vender esos NFT, NFT que habíamos adquirido a valores de 5.75, 6 sui y con una ganancia para nada despreciable de 50-60% vamos a deshacernos de la gran mayoría de esos NFT y si en el caso de que se llegue a dar un airdrop nuevo con esta quest que valga la pena, entraremos y si no aprovecharemos a vender lo que nos quede así que bueno, conectamos la wallet, en este caso es sui wallet y bien lo terminemos de conectar, lo que tenemos que hacer es apretar en my wallet y nos va a salir el bullshark que habíamos comprado, este es mi caso, apretas listar pones el precio, precio promedio que se está dando ahora es de 9, 9 sui ya con eso en mi caso le estaría haciendo más o menos más de un 60%, casi con lo que figura acá, 60% así que lo vamos a listar, no aprobamos y al cabo de unos segundos se vendió el NFT, la verdad que bastante rápido el balance todavía no se acredita en nuestra wallet, sino que hay que ir a la parte de kiosk tocamos en kiosk y acá nos van a figurar los 9 sui correspondientes a la venta del NFT apretamos en withdraw nos va a salir un contrato para firmar, en este caso lo aprobamos esperamos unos segunditos y listo, cuando se termina de hacer la transacción vamos a la wallet y nos actualiza el precio de la misma así que bueno, de esta manera lo que hicimos fue sacarle un profit a los NFT que compramos de casi un 60% aprovechando justamente el FOMO que se está dando por estos NFT que se están adquiriendo para poder participar del airdrop y bueno, con los que nos queden, que serán un par de NFT, vamos a ver de probar suerte si quedamos en el nuevo airdrop de la quest número 2 como así contamos las buenas, también vamos a contar las malas nosotros en la quest número 1 estábamos participando mediante un NFT que habíamos obtenido con unas tareas que teníamos que realizar en el Twitter de Mr. Labs y bueno, con ese NFT participamos haciendo 4 tareas que eran las anteriores jugando a los juegos de tanto del minero, los 8192 cuestión de que luego de casi 20 días de estar jugando, invertimos más o menos 15 subis, 10 subis y nos salió un cartel de como que éramos sospecha de bot del cual y además la posición desapareció entonces lo que hice fue ir al Discord con mi caso o sea, mostrándole que me había pasado tal cosa que el NFT me salía marcado como si fuese una sospecha de bot que ni siquiera me figuró la posición y desde el Discord me encontré con muchísimos casos en la misma situación de personas que estaban jugando y fueron acusados de bot y ni siquiera tenían un puntaje como el de los primeros puestos porque si se fijan los primeros puestos son casi 800.000 puntos y en mi caso y los casos que se reportaron eran gente que no llegaban ni siquiera a los 20.000, 30.000 como en mi caso entonces luego de leer todos esos reportes y que los moderadores no daban solución y cuando te quejabas te borraban los mensajes y si seguías insistiendo te baneaban como me pasó a mí porque como no me respondían seguía posteando y hasta que uno me respondió y me dijo mira, ya todas las revisiones se hicieron y si te figuró ese cartel es porque usaste un bot así que básicamente como esa fue la solución le comenté que la verdad no les importa lo que opine la comunidad y como que no le dan importancia a la gente que gastó su tiempo o lo subí porque en mi caso no solo es subí lo que gastaste porque en las comisiones, en los feed se me fueron casi 15 subí sino que el tiempo que uno desperdició jugando esta porquería porque en sí es una porquería o sea no les interesó nada y directamente sin motivos te tardaron de bot y te terminan baneando y lo raro es que los primeros puestos con 800.000 puntos no les parece raro y ni son tildados de bots casos también de que figuraban en un puesto y cuando terminó la quest terminaron en otro pero muy alejado al que estaban y las recompensas fueron menores gente que gastó mucho subí para clasificar en los primeros mil o cien y bueno terminaron dándole los subís correspondientes a posiciones de 5.000 o posterior al 1.000 no sé, un montón de casos y entonces no me cerró para nada la respuesta o el manejo de los moderadores y de su Discord y por eso decidí vender la gran mayoría de los NFT y me quedé con pocos este que es el que está en el caso digamos de reporte y dos más para especular un poco más y bueno en el día de hoy siguieron subiendo un poco más están en casi 13 de subí el valor así que ya como esto es más del 100% lo vamos a liquidar todo y la quest número 2 que se la dejo para aquellos que quieran arriesgarse o especular quizás, ojo, debe haber casos de que pudieron claimar tranquilamente lo correspondiente al NFT así que como conclusión podríamos decir que con la quest 2 al precio que están los NFT ahora que rondan los 13, casi 13.2 y algo vamos a vender lo que reste ayer hice la primera parte del video valían 9.3 más o menos y por eso quería quedarme con alguno NFT para ver si teníamos la suerte o de participar en el airdrop pero ya estos precios la verdad que prefiero venderlos por lo que les comenté básicamente por lo que me parece el proyecto y tratar de participar en este segundo airdrop la verdad no lo haría por lo menos esa es mi opinión no trataría de jugar porque ahora va a haber más FOMO más gente conoce lo que sería Bullshark y van a entrar más personas que estas 130.000 personas en la primera quest esto fue lo que participaron en la primera quest en la segunda seguramente va a haber más y si simplemente van a poner esas recompensas y para los puestos que son creo menos de 10.000 o 100.000 en el total la verdad no vale la pena van a gastar más fee o sea más fee en los fees de los juegos que en lo que te van a pagar en las recompensas y además si tenés la suerte de no quedar baneado como es mi caso bueno chicos me parecía correcto comentarles los pros y los contras de este proyecto en este caso mi experiencia relacionada a los primeros quests y a la venta de los NFT así como ganamos con los NFT también les mostré como perdimos con la quest número 1 con los subis que gastamos en las transacciones y bueno como toda inversión siempre tiene sus riesgos así como ganamos también perdemos por suerte el balance general nos queda en positivo ya que ganamos más en la venta de los Bullshark que en la quest y bueno espero que les haya servido mi experiencia y mi opinión al respecto de la segunda quest y de los E-Friends en general y si te gustó este video y no te querés perder los próximos que vamos a estar sacando suscríbete te mando un abrazo saludos 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 Gracias por ver el video.